Y estos son 23 enormes errores en videos musicales de K-pop que el editor realmente debería haber captado antes de lanzarlo. A veces cuando ves una película no puedes evitar pasar todos los pequeños detalles que están fuera de lugar o simplemente mal. Y desafortunadamente para muchos de nosotros hacemos lo mismo cuando vemos un video musical. Si bien los errores de coreografía son inevitables, algunos MV en realidad contienen algunos otros errores que nos hacen preguntarnos ¿Cómo es que nadie captó estos errores antes de que se lanzara el video? Uno, la pantalla verde que ensucia a Jungkook en DNA de BTS. Con todos los efectos especiales y el dominio visual de DNA de BTS es difícil notar cada pequeña cosa que sucede. Y sin embargo es difícil para tus ojos no darte cuenta de repente del extraño cambio de color que está sucediendo con la parte del cuello, el cabello y el pendiente de Jungkook. Incluso con estos colores deslizantes todavía se ve fabuloso. Dos, la misteriosa apariencia de la camiseta de Junghyun en V.U. de SHINY. La camiseta de Junghyun se puede ver claramente en el tendedero junto a la piscina. Y sin embargo en la siguiente escena vemos a Junghyun en un club vistiendo la camiseta. Se podría decir que es una continuación de la escena anterior, pero los otros miembros saludan a Junghyun. Entonces ¿cómo consiguió la camiseta de repente? ¿O es una continuación y acaba de llegar antes que ellos? Tres, la caída del límite en Growl de EXO. De acuerdo, no íbamos a cometer ningún error de la coreografía, pero Kai está realmente genial. Durante Grow, Kai accidentalmente dejó caer su sombrero, pero lo que sucedió a continuación es pura magia. De alguna manera lo recupera con el ritmo de la música casi haciendo que parezca que fue intencional. Cuatro, la misteriosa casa que desaparece en Knochnow de Twice. Después de que las chicas abandonaron la casa, se dirigieron a un país de maravillas nevado. Pero lo extraño es que en ninguna de las muchas tomas de ángulo de ellas jugando afuera, ves la casa de fondo. Cinco, el error de ortografía. ¿Cómo pudiste hacer esto? En Lionheart de Girls' Generation. Al comienzo de Lionheart, hay un juego con el logo de León de MGM. Si bien parece realmente lindo y totalmente apropiado al principio, una vez que lo miras más de cerca, notarás de alguna manera que nadie captó el error ortográfico del nombre del propio grupo de las chicas. Seis, la escena fuera de lugar de Ring Ding Dong de Shiny. Esto es realmente un error, pero tampoco encaja en absoluto con la canción. Justo después de que Key canta, soy un chico malo, decente a mi manera. Y Timing dice, ¿también eres como una mariposa? Hay una escena aleatoria de Timing bebiendo leche. Luego la toma cambia a Key, canalizando a su chico malo interior. Siete, el fiasco en la pantalla de Monster de EXO. Mientras que los chicos trabajan duro para mostrarles a todos sus increíbles movimientos de baile, la cámara de repente se aleja un poco y puedes extinguir los bordes de su set en el lado derecho de la pantalla. Si parpadeas posiblemente te lo perderás. Ocho, el caso dos, Shi Won en Mr. Simple. La inauguración de Mr. Simple es como una obra de arte. Cada uno de los miembros hace un acto de presencia mientras otro miembro camina por la pantalla. El único problema es que alguien no captó la parte en la que Shi Won aparece de fondo mientras camina al frente. Nueve, el movimiento furtivo de Nayeon en Like Ua de Twice. Las Wands rápidas detectaron este pequeño error en la canción debut de Twice. Mientras que Sana canta y se mueve por el set, puedes ver a Nayeon en el fondo preparándose para hacerla moverse. Diez, el um... Signo de la suerte de Newton de Monster X. Todo el mundo estaba bastante seguro de que el letrero se suponía que decía suerte o Loki en inglés. Pero cualquiera que puede leer en cursiva sabe que esto no es realmente lo que dice el letrero. Ya saben a qué se refiere. Algo un poco pervert y un poco perturbador. Once, el caso del collar que desaparece en Power de Exo. Nadie puede olvidar este adorable gatito en Power de Exo que puede presentar a Lay pero... Lo que algunas personas pueden no haber notado es que el collar claramente está ahí y luego desaparece en la siguiente escena. Y luego reaparece una vez más cuando Baekhyun levanta al traviesito gato. Doce, la cámara voladora en Wild de Night Muses. En la versión de baile de Wild, tu atención debe centrarse en los increíbles movimientos de las chicas. El único problema es que la cámara del techo sigue intentando robar su atención. Trece, la tapa de novios en Stardom de Big Flo. El estilo de videojuegos es lindo y peculiar en este enví. Es definitivamente un ganador. Es solo que su ronda final parece tener un gran error de ortografía. Cuatro, la desaparición de Wendy en Red Flavor de Red Velvet. Para ser justo, sucedieron muchas cosas durante esta parte. Con tantas impresiones de las chicas en pantalla a la vez, puede que no sea tan obvio que Wendy parece cortarse y desaparecer en la escena. Hasta que notas esto, es todo lo que puedes notar. Quince, es hora de salir del escenario justo en Do 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 de Blackpink. Una cámara hace zoom durante esta parte y el público puede vislumbrar el borde del set. Esto fue muy rápido así que es una gran sorpresa que nadie lo haya atrapado. Dieciséis, la ortografía suprema de Shall We Dance de Block B. Sabemos que debería decir Supreme, pero en cambio dice Superme. Diecisiete, el chico no tan tímido ante las cámaras de Wai de Taeyeon. Solo una foto llamativa de Taeyeon en un paisaje desértico y luego está el chico de la cámara que no está haciendo un gran trabajo escondiéndose detrás del arbusto. Dieciocho, entonces ella realmente renunció en Ai de Taeyeon. Todas y cada una de las personas voltearon en silencio mientras Taeyeon dejaba atrás su terrible trabajo. Pero luego en la siguiente escena parece que en realidad se dirige de regreso a la tienda. Quizá es solo otro café. Diecisiete, el nombre se mezcla en Just Right de GOT7. Al comienzo de Just Right todos los chicos se introducen en esta divertida rueda. Los nombres de todos coinciden correctamente con sus caras a excepción de Jung Hai, que ahora es Jung Gyeong. Y Jung Jung que ahora es Jung Hai. Veinte, el dron filmando en Horror Locker de Nine Muses. Los reflejos resultaron ser el enemigo número uno de Horror Locker cuando muchos fanáticos con ojo de águila notaron un cierto reflejo de drones en el parabrisas del auto. Veintiuno, el cambio de camisa en I got a boy The Girl's Generation. Seoyeon comienza con una remera amarilla brillante, entonces suena el timbre y de repente Taeyeon lo agarra. Aunque parece que las chicas intercambiaron escenas. El problema surge cuando Seoyeon vuelve a agarrar la camisa amarilla segundos después de que vemos a Taeyeon sujetándola. Veintidós, el fiasco del aro de Hyuna en How Hear Your Heart de Four Minute. Una escena cercana a Hyuna atrapa el arete de oro de la cantante escapando. Y luego la escena siguiente claramente está de vuelta en su oído. Al menos notaron que se cayó y lo recuperaron. Pero ¿por qué mantuvieron la escena de la pelea? Veintitrés, el negocio muy turbio de Amazing de Intuit. Al igual que los reflejos, las sombras pueden ser igualmente furtivas. Como la toma de Amazing donde puedes ver la sombra del dron en la esquina inferior izquierda. Y bueno, ¿tú qué opinaste sobre todos estos epic fails? ¿Cuál fue el que más fue épicamente hilarante? ¿Cuál fue el que más 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 fue el Gracias por ver el video.